vamos con la próxima en que esa diferencia y esto ya tal vez para muchos ya sea obvio pero bueno quiero regresar a eso porque se está dando el caso de muchas organizaciones de oposición a varias están proponiendo diferentes cosas y ya estamos viendo más partidos y cada partido está trayendo a sus plataformas políticas todas sus agendas y están creando mucha conclusión en un pueblo que está confundido que lo confundieron hace muchos años y no lo han dejado salir de eso entonces en qué se diferencia la una constitución de una plataforma política que podría ser tal vez muchos días una pregunta obvia como lo digo sin que nadie se sienta mal una plataforma política un programa político es es el sueño de alguien entiendes es un sueño privado es un sueño de un grupo de amigos una tarde un sábado ya como hay gente que me decimos han dicho porque no hacemos un partido entiendes o sea es un sueño de ese tipo y una constitución es la voluntad de la nación hecha a futuro o sea la nación cubana en el año 40 creo esa constitución pensando no en ellos mismos pensando en nosotros entiendes y dándonos incluso la posibilidad de que si no nos gusta la cambiamos porque ahí está el artículo 286 o sea ellos la hacen como ellos querían pensando en la cuba futura y además dice pero como no vamos a estar aquí vamos a poner una cláusula aquí un artículo para que los futuros nuestros nietos si no la quieren así puedan hacerle algo entiendes y la ya te dije la plataforma política el partido político puede ser pueden hacer de un sentimiento patrio en un momento determinado alguna situación histórica y que se proyecte en ciertas fuerzas políticas se forme un partido puedo pueden hacer de un barbecue entiendes pueden hacer de un barbecue honestamente entonces la diferencia es esa que que no es la constitución es de todo el pueblo y en el pueblo aunque el pueblo no no lo sepa aunque no lo sepa entonces los que sabemos no podemos aprovecharnos de eso porque hay muchos que se aprovechan de que el pueblo no sabe de lo que tiene eso es lo que está pasando está pasando entonces hay muchos que se aprovechan de eso y entonces cuando le decimos yo no apoyo y lo he visto lo he visto la constitución de 40 porque yo soy de el partido no sé nacionalista o republicano o el de pueblo que si hoy no hay mucha conclusión mira mira cuando muy conveniente muy conveniente para ciertas personas es que es que la apoyaron o apoyar a un partido político en realidad no define a la constitución apoyaron apoyar la constitución no define tu ideología sino define tu tu concepto de nación define la persona que eres respecto a tus compatriotas porque tu ideología la definen la filosofía que tú sigues o sea los comunistas se acogieron a la filosofía marxista los liberales se acogen a diferentes filosofías de otro tipo no pero cuando tú no reconoces la constitución soberana de una de tu nación tú estás ignorando ignorando a tu nación como un ente como algo que existe desde hace tantos años entiendes las personas que no reconocen a la constitución por su plataforma política es porque a ellos el país para ellos cuba tiene la edad de su plataforma política me entiendes cuba es privada es de ellos ese es mi concepto no creo que se responde un poco a lo que iba a preguntar ahora porque restituir la constitución del 40 y no a buscar por una de esas plataformas que hay ahora no plataforma de un partido pero sí bueno estas formas de partidos y hay plataformas de prospectos futuros partidos que están trayendo ya a la mesa propuestas transicionales constitucionales porque mira si uno si uno se lee la constitución del 40 muchas veces estos artículos que son muy técnicos de gobierno procedimiento y tal uno se da cuenta hasta qué punto fueron meticulosos las personas que hicieron esta constitución no sólo ya los derechos quién puede votar quién no puede votar cómo se va a proceder acá allá lo meticulosos que fueron en todos los aspectos de la sociedad y a mí a veces me insulta insulta a la inteligencia que venga una persona con cuatro páginas a decirme que con eso va a resolver el problema de cuba bueno por ahí algunas con cien por ahí sí pero es que igual y mira tú puedes tener no a ver a ver yo yo javier puik un amigo mío se hizo una constitución de trescientas páginas trescientas no sé cuántas páginas y la tiene por ahí él la tiene elaborada muy la lees y hasta te enganchas ahí a leer pero ese no es el problema él el origen de la constitución tiene que ser soberano ya y la ley nace de ley anterior tú no puedes venir con tu constitución de cien artículos o de cien páginas no sé qué cosa el número cien e ignorar la anterior la soberana anterior y tú dices bueno no porque mira es que la mía va a ser soberana si no la tuya no va a ser soberana la tuya va a ser usurpadora si no reconoce la soberana anterior y con qué derecho pide soberanía para tu proyecto si no reconoces la soberanía del proyecto de tu abuelo entiendes específicamente yo escuché una vez una directa de abuelo si no reconoce la soberanía del proyecto de todo un pueblo claro sí de los abuelos como generación de la generación de nuestros abuelos yo una vez escuché una directa de rodiles muy muy interesante él plantea que la constitución del 40 era muy vieja y expone un proyecto de él pero que según él escucha escucha doscientos cuantos años 43 años escucha que interesante en menos de un minuto rodiles dice que es muy vieja y que la que él trae está diseñada para los siglos de los siglos pero acá tú quieres que la tuya tenga siglos y no estás contento con que ésta tenga 80 años yo me quedé diciendo está vieja está vieja y está proponiendo una para 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 la eternidad y además y no quería entrar que requería que fuera constitución y se lo dije pero que sí quería ya que trajo rodiles a la conversación lo vi en una entrevista con camila y estaba promoviendo su este documento y además está quejando de que de que necesitan apoyo a la oposición desde adentro desde afuera y está también criticando el hecho de que han salido muchos proyectos fuera de cuba que están desviando la atención estuvo hablando muchas cosas en esa entrevista y digo bueno porque está se queja también de que están naciendo pocos en la población pocos ya lo hemos visto de protestas y demás pero que la oposición está en una situación muy muy difícil muy muy débil pero que no bueno mira mira yo pienso que podemos podemos obviar el tema y no no yo pienso que si él se está quejando pues es bueno que pruebe la que lo que lo que es la necesidad de quejarse porque no le están haciendo caso a su proyecto no porque nosotros que no tenemos un proyecto sino que estamos promoviendo el proyecto de su papá y de su abuelo de los viejos cubanos no desde el pueblo de nosotros del pueblo él lo ha ignorado era ignorado esto lo ha ignorado a un nivel elemental de querer conversar con nosotros sobre estar proponiendo proyectos pero dile ciudadano americano yo creo que sí yo creo que llegaremos llegaremos ahí entonces lo que sé que tú lo que sé que estudió física también los sí sí estudió física nuclear estudió en talajase y toda esa historia bueno estudió en cuba en méxico en talajase y tiene hay un historia bueno ya pasamos la página seguimos vamos vamos a la próxima vamos a la próxima porque no esperar a crear una nueva constitución después del cambio porque no esperar porque mucho y no me pregunta pero la he visto mucho cuando ustedes dicen la causa mi causa es la y bueno tengo la pregunta es acerca de la causa más adelante pero veo mucho la respuesta de la gente no ahora no es constitución ahora es la libertad y después cuando haya libertad ya veremos si creamos una porque no porque a enfocarse en eso en la causa de la restitución desde ahora mira la palabra y no esperar para ver qué viene o qué se hace después o si se hace una nueva la gente no pelea simplemente porque le gusta pelear la gente pelea por una razón ya y causa es razón cuando nosotros decimos restituir la constitución como causa o sea el objetivo el target lo que uno persigue es la restitución de la constitución eso es lo que significa la causa de la restitución de la constitución y las causas se esgrimen desde el momento que se inicia la lucha cómo me vas a pedir que me olvide de la causa yo no te estoy diciendo que yo la quiero que te estoy diciendo mira vamos para cuba ponerla no te estoy diciendo vamos a llevarle a cuba la información de esta idea de restituir la constitución porque la idea por su naturaleza cívica no por su naturaleza histórica por su fundamento histórico del golpe del delito del crimen de los dos mil muertos que tuvimos bajo bajo batista los otros seis mil que tuvimos con fidel eso es es oiga son ocho mil cubanos que murieron luchando contra dos tiranos eso tiene un peso y todo esto se inicia por la usurpación de la constitución todo esto se inicia con esta con esta con esta constitución del 40 se inicia todo eso entonces por qué no usar la idea de restituirla en nuestra lucha como la usaron los que murieron antes del 59 muchos de los fusilados los que se alzaron por qué no usar esta idea me entiendes entonces qué le están pidiendo que yo venga con la idea después que se derrote a la dictadura bueno y con qué idea vamos a derrotar la dictadura con qué idea tú vas a sacar al pueblo para las calles porque la dictadura es mala es mala hoy mañana puede ser buena me entiendes mira ahora van a permitir el ganado vacuno como nada la gente se llena de esperanza con eso y se cae el espíritu combativo entiendes ahora si tú si yo te meto dentro de ti la idea de restituir la constitución aunque yo te deje tener vacas tú vas a seguir con la misma idea porque no tiene nada que ver una cosa con la otra ya porque la idea yo te la te la te la ofrezco hablándote de la historia de la injusticia de la ley ya y eso no importa si tú tienes un sándwich o no no tiene nada que ver con la barriga con las vacas es lo que toca entiendes entonces la constitución como causa de lucha la tendencia y la idea de restituirla va a seguir aunque sea próspera aunque cuba por mañana se encontraron el oro a patadas en cuba y salen de la situación que tienen no importa vamos a seguir insistiendo por restituir la constitución porque no queremos restituirla porque en cuba hay hambre o no queremos restituirla porque porque la economía es un desastre porque hay huecos en la calle claro que si la restituimos vamos a resolver todo eso en menos de cinco años pero queremos restituirla porque es la ley porque no podemos seguir avanzando en la historia con ese precedente con esa violación si hacemos una nueva constitución sin sin hacer justicia con ésta pues porque no te van a volver a dar un golpe de estado yo a veces digo si vas a hacer una nueva constitución y no va a restituir la del 40 tienes que crear la figura jurídica de golpe de estado y tienes que legislarlo decir cuándo se puede dar un golpe de estado cuando no a qué hora en qué mes de qué año tú sabes cada cuántos años se puede dar un golpe de estado me entiendes ahí tienes que legislar el golpe de estado regularlo porque porque lo estás permitiendo te estás 60 años después a posteriori estás aceptando el golpe pues yo digo si tú pudiendo restituir la constitución del 40 no lo haces en ese momento sublime en que toma la decisión de no restituirla estás haciendo lo que hizo batista y lo que hizo fidel en ese momento en ese instante en que tú dices lo hago no lo hago y decides no hacerlo en ese momento en ese momento eres fidel castro porque fidel también se vio delante de esa disyuntiva y adivina qué hizo no la no la restituyó fidel hizo exactamente lo mismo o sea vamos a decirlo de esta manera políticos cubanos cuando ustedes tengan ante la disyuntiva de restituir la constitución o no hacerlo ya ya fidel estuvo ante esa disyuntiva y decidió olvidarse de todos los muertos que dejó detrás de toda la gente que luchó contra batista de todo el que peleó en las calles de todos los estudiantes asesinados y torturados decidió olvidarse de ellos y no restituir la constitución así que piénsenlo bien no los políticos no un poco tiene que ver mucho con lo que ya había estaba explicando ahora porque la pregunta la que ventana nos traería restituirla después del cambio o cuando se dé ese momento en vez de lanzarnos a crear una nueva o iniciar ese proceso de transición y transformación si una constitución mira mira no yo yo pienso que derrotar a la dictadura y encaminar al país es un proceso no sólo difícil es además peligroso a veces estos procesos ocurren como en la guerra no que tomas la posición después te la quitan después la toma otra vez después te la vuelven a quitar o sea puede ser una lucha cruenta puede ser una lucha donde gane el poder el pueblo y al día siguiente vuelve a perder el pueblo en esta situación hay personas tan irresponsable que están tratando de crear una nueva constitución ya es como cambiarle la montura al caballo a mitad del río crecido no eso es lo primero lo otro es que están ignorando un ordenamiento legal que ya existe que además está relacionado con el carácter dictatorial de ese régimen está relacionado con su ilegalidad el origen de la ilegalidad de los castros del gobierno de cuba actual el origen de la ilegalidad de esa dictadura es la constitución del 40 es la constitución del 40 entonces la la ventaja de usar la constitución del 40 es que ya está hecha la otra ventaja es que es es la prueba del crimen de los criminales que hoy están en el poder la tercera es que constituye en sí un ordenamiento jurídico para que un país funcione además está aprobado ya se probó y la la también le permite a los que no están de acuerdo con ella les permite de inmediato desde el día primero comenzar a trabajar en contra de ella para quitarla para enmendarla para hacer lo que ellos entiendan desde el primer día en que se ponga hay muchos constitucionalistas que apoyan la restitución del 40 y que ya tienen escrito lo que no quieren para el primer día empezar a hacer política en contra de eso que ellos no quieren pero ellos entienden lo que te acabé de explicar la cuestión histórica la cuestión práctica y la cuestión legal de ahora una constitución una constituyente lleva muchos requisitos ya ves que la del 40 los constituyentes se echaron casi seis años o sea los políticos de la época se echaron casi seis años para lograr una constituyente que fuese legítima porque de pronto hace una constituyente y si no es legítima entonces te cuestiona la constitución porque una cosa va de la otra no entonces es un proceso muy muy largo y es además cuesta dinero en un momento en que te pueden quitar el poder mañana en que quizás tenga que verte pasado mañana volviendo a luchar por ese poder eso es irresponsable además de que es ilegal es lo mismo que hizo castro ustedes creen que castro la constitución del 76 se la sacó el bolsillo pantalón hizo una constituyente en el partido comunista que no tenía poder soberano hizo una constitución hizo un referencia hizo un sí o sí porque lo que hizo fue un sí o sí porque cuando se vota por la constitución del 76 no era la del 76 o la del 40 porque es que él dice no la del 76 drogó la del 40 espérate en el voto del 76 decía la del 40 no lo decía y la del 40 se deroga por el artículo 286 por lo tanto no le estabas ofreciendo al pueblo de forma visible la derogación de la del 40 ya era sí o sí y la del 40 no se deroga en el 76 porque no estaba vigente al no estar vigente ser legítima pero no estaba no tenía fuerza de ley en ese momento pues no se pudo derogar porque no estaba no estaba restituida entonces no sé si te contesté la pregunta sí próxima y ya un poco habló de eso acaba de hablar de eso se le pueden hacer modificaciones a la constitución una vez restituida por ejemplo algo que quiera el pueblo que se proponga se puede hacer si artículo 285 y como se y como se hace es a través mira está la iniciativa ciudadana ya o sea cuando determinado grupo de ciudadanos creo que son diez mil proponen una iniciativa un proyecto de de una enmienda está a través del congreso ya de las diferentes cámaras y determinada cantidad las tres cuartas partes y tal hay varias hay dos formas 85 285 y 286 para pequeñas no me acuerdo eso creo que son tres tipos de enmienda que se le hace la de lo que hizo fidel tiene que ver con el artículo 286 lo que hizo fidel fue cambiar el sistema la constitución prevé un cambio de sistema en el artículo 286 la constitución prevé en el artículo 286 la concesión de un territorio de un territorio de una parte del territorio de cuba a alguien lo prevé prevé hasta la anexión en el artículo 286 pero hay un procedimiento a seguir y hay que cumplirlo y eso no se hizo no se hizo entonces si la constitución prevé el cambio de sistema en el 286 dice que para para cambiar los artículos 22 23 24 y 87 hay que crear una comisión plebiscitaria dice bueno ya esos artículos 22 23 24 y 87 hay que o cuando se reduce la soberanía o sea cuando le das un pedazo de tierra a los rusos para que haga una base militar porque una vez que le sólo da una base militar ya no tiene soberanía sobre ese pedazo de tierra se redujo la soberanía perdiste territorio o cuando hay un cambio de sistema ya se se prevé se se ordena la formación de una comisión plebiscitaria ya aquí no se trata de constituyente porque no estás constituyendo no estás haciendo la constitución la estás estás haciendo un cambio y eso se plebiscita por el mismo procedimiento que se elige la constituyente se elige la comisión plebiscitaria esta comisión el congreso discute los cambios y se lo ofrece a la comisión plebiscitaria y la comisión sólo responde sí o no ya ese es el procedimiento y inclusive cuando se aprueben los cambios tienen que ser ratificados por dos legislaturas siguientes o sea los próximos dos congresos tienen que firmar esos cambios o sea un filtro bien bueno no piensa que se podía tocar la constitución como quiera no porque la constitución americana nadie la toca bueno la cubana se podía tocar y se puede tocar pero hay que seguir la ley y hay que contar con el pueblo para eso entiendes y fidel lo hizo a punta de su revolución entonces dale si no sé si te contesté la otra próxima oiga cuando quiera porque no creo que podamos terminar cuando quieras para seguir otro día lo que no no tranquila no hay problema la próxima porque lo he escuchado mucho muchas personas quieren hacer cambios por ejemplo muchos quieren hacer ilegal no estoy poniendo un ejemplo y hacer el declarar ilegal el partido comunista además y muchos dicen porque no lo podemos hacer desde ahora porque no se puede hacer una una modificación a una constitución porque hay que esperar a que esté restituida a que tenga el soberano eso se hace con restituir para poder claro hacer ese tipo de modificación mira si tú si nosotros lo hacemos ahora nosotros no tenemos la potestad para hacerlo no somos quienes para eso las constituciones se tocan con poder soberano entonces si la constitución no está restituida no está vigente de yuri y de facto es simplemente un documento al que no tienes derecho de tocar para cambiarlo hay que ponerlo en efecto de yuri y de facto y entonces no es para tampoco porque tú eres el elegido ya marcelo tiene quiere cambiarlo es el elegido lo va a cambiar no 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 eso se hace como lo estipula la ley ya entiende eso con poder soberano entonces así por eso es que no se debe incluso yo hoy discutía con alguien y yo le decía mira querer cambiar la constitución del 40 sabiendo que esto lo debe hacer el pueblo es jugar con ventaja es creerse uno creerse uno quien para hacer no hablar para hacer en nombre de en nombre del pueblo porque una cosa es que yo hable en nombre del pueblo puedo tener la razón puedo no tenerla pero puedo definitivamente hablar en nombre del pueblo lo que no es correcto es que yo haga en nombre del pueblo sobre todo cambiarle la ley al pueblo entiendes porque quién soy yo eso tiene que hacerse con poder soberano entonces la gente cuando la gente propone cambios yo digo mira podemos hablar de todos los cambios que tú quieras pero es por gusto entonces para hablar por hablar no vamos a hablar de los cambios de la constitución cuando esté restituida de los que tú quieras pero tocarla antes es un delito es que es un delito perfecto